Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Pues quiero mandarle unas felicitaciones por ahí a William Oliva que cumple 9 añitos y Isabel Oliva que por ahí también esta cumpliendo años, 19 años por ahí, están ellos por allá en Michigan y les mandan muchas felicidades por ahí su papá Fernando y Gaby Oliva. Pues un saludo a todos ellos, muchas gracias por seguir la página, que se la sigan repasando de lo mejor, aprovechen para que los consientan mucho, y bueno ahora sí que viva la unión familiar, Dios me los bendiga mucho y arreo que nos alcanzan.